Hola a todos, acabo de recibir mi primera cajita de sorpresitas Todavía no la abrí, solamente le quité acá el tape para poder abrir la caja con una mano Pero todavía no sé, no sé qué es lo que me llegó en sorpresitas Vamos a ver, a ver, veamos A ver, mmm, este turrón me encantaba a mí Ay, qué rico Turrón Uy, mantecol, así cuánto en que no como mantecol El otro día justamente a mi hermano le estaba comentando y le estaba diciendo Del mantecol Mi mamá le encanta el mantecol Mmm, qué rico, por Dios Chau dieta, chau dieta Bueno, yo no estoy a dieta, tengo que ponerme a dieta Y este, a ver Este no lo conozco Este no me suena, pero debe estar rico igual Chocolate, dulce derecha Mmm, ah, este me encanta, el bombón este Qué rico A ver este Uy, estas son las pastillitas, no me diga que son Uy, son las pastillitas que a mí me gustaban Uy, Dios Yo creo que no voy a invitar a nadie Aquí de la fría Este Este tampoco no lo ubico Pero es de membrillo Si es alfajor de membrillo, a este le va a encantar a mi esposo Seguro que sí A mí, bueno, a mí me gusta mucho el membrillo Pero bueno, para invitar algo, ¿no? Oh, acá un alfajor Un triple Wow Qué rico, loco Qué rico A ver Otro alfajor Jorjito A ver Voy a tener que poner un rato en la heladera Porque Se le siente un poquito como Que está Como, eh Derretido Y bueno, acá hay chicle Bazuca Caramelo Más chicle Bombón Otras pastillitas Uy, estas también son re ricas Uy Este chupetín Qué rico, por Dios Mirá Este jack Chocolate con leche Uy, la sombrillita Ay, no la quiero ni comida Es que hace tanto calor Acá está como 90 y pico Grado Fahrenheit Así que No sé, deben ser como 33 grados Más o menos En que tigra Bueno Pero tengo acá para divertirme Mis dulcecitos Así que No, muy bueno Muy bueno el tema de la cajita De sorpresitas Así que Super nice Nomás que los voy a poner en la heladera un rato Para que Tomen consistencia Nos vemos